Hola pequeños y pequeños altamontes, ya es hora de ir poniendo el guardabarro en tu bicicleta. Y nada, que sepas que en By Gran Canaria pues estamos trayendo esta marca de Mukof, de guardabarros, por si quieres ir a por el tuyo, ya sabes, en By Gran Canaria lo tenemos. Pues ya lo tengo colocadito, súper chulo, está súper guapo y a mi enduro le queda espectacular. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.